Luz, la flor del mal, esta película ganadora de la mejor película iberoamericana en el Mórbido Fame Fest de 2019 y en Argentina en el Festival Rojo Sangre 2019, mejor película, mejor fotografía, mejor montaje y mejor actriz. Me gustaría presentarlos y mientras los voy presentando me gustaría que me platicaran un poquito acerca de su personaje y qué fue lo que los llamó a cada uno, qué fue lo que les encantó y por qué decidieron interpretarlo y voy a empezar con Conrado Osorio porque la verdad es el que más miedo me da todos ustedes. No, soy un pan de Dios, creen, no del diablo, de Dios. Mucho gusto, ¿cómo están? Mi nombre es Conrado Osorio, interpreto al Señor en la película Luz. Muy contento, fue un viaje muy bonito. Inicialmente me llegó el casting por redes sociales, por Facebook, una convocatoria. Juan me quería físicamente hablando y por edad para otro personaje. Leí las escenas del casting, me enamoré de este personaje, el señor siendo mucho mayor que yo y quise darle vida, le presenté una propuesta y me quedé con el personaje, ¿no? Esto es con las escenas de casting, ¿no? Una vez que leí el guión, confirmé la primera sensación que me había ocasionado leer las escenas para el casting. Me emocioné y quería realmente llegarle a la talla de lo que Juan quería como el señor, este personaje, como lo quería él, quería llegarle a la talla. Afortunadamente hubo tres meses de desarrollo, de creación de personaje. Fue muy bonito el proceso, a veces estando en la inmensidad de las montañas, en medio de la nada alejado de la tecnología y conviviendo con mis hermosas hijas y con mis compañeros de todo el crew y compañeros actores, pues fue un viaje fenomenal que se disfrutó mucho. Esto creo que es parte de tu pregunta, ¿no? Y la otra fue, ¿qué? Perdón, me perdí. ¿Cómo describirías al señor? Platícanos un poco del señor. El señor, a ver, es un personaje, ya lo dije anteriormente, no difícil, realmente no fue difícil, fue un personaje que realmente me lo disfruté mucho, muy complejo sin su psicología, porque era un tipo que realmente está buscando un bien para su comunidad, para sus hijas, para su gente, pero que está cometiendo cada atrocidad, atrocidad, atrocidad. Fue muy disfrutado, pues fue realmente muy bien escrito, creo que está muy tan, tan bien escrito que tienes todos los elementos para empezar a jugar, a hacer este personaje, el señor. Y de ahí viene una comunicación y conexión directa con Juan, guionista y director Juan Diego, que fue lo máximo, ¿no? Porque pues es un tipo demasiado talentoso, calidoso, como digo yo, un crack, que tiene muy claro qué quería con este proyecto y qué quería con cada uno de los personajes. Entonces, no había pierde, ¿no? Yo siento que como actor todo fue ganancia haber llegado a este proyecto y a este director, ¿no? Y a este, obviamente, equipo de compañeras, ahora amigas, amigos de todo este, de todo este maravilloso sueño que fue rodar luz, ¿no? Ahora vamos con Yuri Vargas. Hola. Arturo, bueno, a mi luz me llegó como un regalo del universo, porque la verdad venía haciendo teatro, televisión, pero no había tenido la oportunidad de tener un personaje como estos en una película y más de género. Cuando se comunica conmigo Juan Diego fue maravilloso porque hubo una conexión, me envía el guión, cuando leo el guión es maravilloso porque está muy bien escrito, o sea, ya como que los toques que hay que darle a nivel de interpretación, era ya como una creación, una, digamos, un trabajo de investigación y de campo que cada uno debía hacer, pero creo que estaba todo plasmado. En la primera lectura del guión no entendí muchas cosas, o sea, fue complejo, pero lo leí mil, mil veces. Le envié muchas preguntas a Juan Diego. Juan Diego siempre, pues, un hombre tan joven y tan talentoso y tan fric como con el tema de género. Él tenía claro cuáles eran sus referencias, qué quería con cada personaje. Obviamente me envió muchas películas para ver, entre ellas La Bruja, La Novicia Rebelde, bueno, muchas. Esta que dices que tienes ahí atrás, mi Somar fue maravillosa porque cuando me la vi dije, me parece estar viendo Luz, o sea, tenía, tiene varias cosas. Y es increíble haber estado en este proyecto porque cuando me llega este personaje de Uma, obviamente es una mujer que todo el tiempo es incrédula en todo el largometraje, que está en una búsqueda de lo que es para ella la liberación femenina, el deseo, el bien, el mal. Y cuando ya tenemos escenas como tan claras para interpretar, creo que ya lo que queda es dejarse guiar también con el director, hacerle propuestas y todas esas propuestas fueron bien vistas, acertadas y era lo que Juan quería. Entonces creo que logramos crear una sinergia entre todo el club y poder llegar a tener este resultado como lo es Luz. Muchas gracias. Pasamos con Andrea Esquivel. Bueno, realmente yo, como siempre digo, entré de colada a Luz porque Juan ya tenía la persona que quería que hiciera ese personaje de Laila y yo tenía un fan escondido en Luz que es Quique Vanegas, que es el director, el asistente de dirección de la película. Quique ya había trabajado conmigo antes y pues nada, Quique siempre ha creído un montón en mí. No tengo ni idea de por qué, la verdad, pero Quique mete las manos al fuego por mí y siempre estuvo diciéndole a Juan, por favor, tienes que ver a Andrea, yo siento que puede ser Laila, dale la oportunidad. Y Juan siempre le decía que no le interesaba, que ya tenía a la persona a la que iba a ser el personaje. Entonces, nada, de verdad fue un trabajo de Quique en donde se empeñó en conseguirme el casting y finalmente lo logró. Obviamente yo ya después de saber todo lo que Quique había luchado y que Quique, mejor dicho, sentía, o sea, tenía el presentimiento de que yo tenía que ser ese personaje, pues no lo podía defraudar, ¿no? Este casting lo tenía que hacer muy bien para quedar bien con Quique y así fue, pues lo preparé muy bien y se lo presenté a Juan. Y bueno, gracias a todo el esfuerzo de Quique y obviamente a la preparación, pues a Juan le encantó y ya quedamos conectadísimos desde el mismo día. O sea, yo lo presenté por la mañana y por la noche yo ya estaba con Yuri, con Jim y con Juan tomándome una cerveza, celebrando que estábamos en el equipo. Y sí, finalmente lo que dicen todos, pues fue un sueño hecho de realidad, poder estar en luz. Uno nunca sabe a lo que se enfrentan y nunca sabe pues cómo va a terminar todo, porque puede que el rodaje salga muy bien y todos nos la llevemos bien, pero luego la edición es un fracaso o el color es un fracaso, la publicidad, no hay más plata y no se puede sacar. Bueno, muchas cosas que pueden pasar y más con luz, siendo tan independiente en donde no teníamos un peso. Entonces era súper incierto y finalmente hemos llegado a todas partes. Entonces, pues no, esto lo único que puede tener son comentarios gratificantes y una experiencia increíble para todos. Muchas gracias. Y no por ser la última, es la menos importante. Sharon Guzmán. Hola Arturo, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, digamos que un poco la... Bueno, yo me enteré de este personaje por Juan Diego, porque nos teníamos en redes y fue muy loco porque Juan Diego me dice como yo creo que tú puedes hacer este personaje. Yo, dale, de una. Y cuando leo el perfil del personaje, esta niña tiene entre 13 y 14 años y yo en ese entonces, cuando rodé el luz, tenía 25. Y bueno, lo que siempre digo uno como actor, pues se arriesga todo y uno dice yo puedo, yo puedo hacerlo y realmente uno lo hace. Bueno, pues ya después lo que pasó, tuve el personaje y realmente el reto de Sion no solamente era ser niña y el regalo también, porque ¿cuántos podemos volver a ser niños 20 días, 22, sí? Y luz me permitió como encontrar esas cosas desde la inocencia, desde lo puro, desde lo más sagrado de alguna manera. Y creo que este personaje tiene un papel muy importante en esta historia y es que desenmascara. Y todo el tiempo tiene una culpa que no es de ella, pero esta culpa trasgrede todos sus límites y todo su sentir emocional, físico, psíquico. Entonces creo que eso fue interesante para el personaje y para la construcción de Sion. Entonces, pues nada, fue un regalo. Yo no había hecho cine, fue mi primer largometraje. A raíz de este largometraje han salido otros y ha sido muy bello, como lo que también permite. Cuando tú entras como a este mundo del cine, como empieza a abrirse de alguna manera esa brecha y es muy gratificante. Bueno, es que nada más te recordó ser niña y no te recordó tu infancia, porque ahí sí me preocuparía por ti, te diría, ¿todo bien? Bueno, este, ¿cómo trabajaron entre ustedes y cómo lograron esta tan descomunal interacción, no solo familiar, sino como comunidad? Pues yo siempre lo he dicho y es que nosotros no queríamos, sino que simplemente estábamos obligados a convivir. Entonces, pues o nos hacíamos amigos o nos matábamos, porque es que uno no tenía un momento de privacidad en ningún momento. O si yo decía, no, Marija, estoy mamá de Yuri, necesito coger el celular y llamar a alguien. Pues no, Yuri estaba ahí al lado, yo tampoco podía hablar mal de Yuri. Entonces, entonces nada, no, pues fue súper lindo como fuimos creando toda esta convivencia. Porque en realidad creo que es una de las cosas más importantes y que le aprendí a Juan y es saber con qué personas trabaja independientemente de si a él le gusta el trabajo de cada quien. Que normalmente uno no ve eso en los equipos, como que llega gente con actitudes sin joder de mierda, pero pues son unos duros frente a cámara o en las tablas o en lo que sea. Y pues a uno le toca aguantarse la convivencia con todo el mundo, pero pues no es lo más chévere. En Luz, Juan Diego estaba muy interesado en realidad en saber con qué personas trabajaba y eso se notó en todos. Además que independientemente pues de si éramos o no buenas personas, hacíamos el trabajo impecable de verdad todos. O sea, era como una rigurosidad y a la vez con toda la mística que Juan le mete. Entonces nosotros pues sí, nos levantábamos tempranísimo, ensayábamos antes de las escenas pues porque nos teníamos ahí el uno al otro, dormíamos juntos, comíamos juntos. Bueno, no, creo que Luz fue demasiado completo en el sentido de creación porque uno nunca tiene esos espacios tan completos. Ojalá tuviera para poder sacar proyectos finalmente pues como se ve Luz, ¿no? Como con esa integridad de todo el mundo. Pero normalmente no es así. Normalmente todo el mundo está muy separado y bueno, acá la verdad es que sí se nota. Nosotras quedamos pues con una afinidad muy, muy grande. Y Conrado incluso, a Conrado le ha costado separarse. Conrado todavía nos dice hijas. Entonces, bueno, pues así, eso fue lo que construimos con Luz. Y también gracias a Juan que supo escoger muy bien todo el equipo. Arturo, yo creo que es muy importante, digamos, por lo menos yo no lo he vivido en otro rodaje, cuando Juan obviamente hace la selección, arma su crew. Él tenía claro que son 20 puntas de personas, porque fueron como 25 personas y estuvimos como 22 días desconectados de la civilización. Y creo que eso es bien importante para el tema, digamos, del rodaje. O sea, no encontramos nunca un celular en set, no había señal, no había internet. Entonces, es como meternos a este viaje, obviamente obligados, pero disfrutándonos el proceso. Y eso nos llevó también a convivir tanto que cuando obviamente llegamos al set con todo el respeto a interpretar nuestras escenas, pues venimos ya como más complementadas para donde la una a la otra. Andrea contaba una anécdota del tema del balde para hacer, digamos, pipí, para orinar en la habitación, porque nos daba miedo irnos al baño, que el baño estaba súper alejado. O sea, tuvimos cosas tan íntimas que de pronto uno no siempre tiene esa posibilidad en los rodajes de tener con el partner o con el compañero. O sea, o para venir. O sea, imagínate esa imagen del balde en el cuarto, todas dormidas en la habitación. Nosotros teníamos unas cabañas muy alejadas de todo el club, donde nos daba miedo real. Había un silencio atordidor, el volcán. La imagen de salir todas las mañanas a vaciar el balde lleno de chichi mientras nos saludábamos. O sea, son cosas que uno no vive, Arturo, con todos los elencos. Entonces creo que por eso es especial luz y por eso también se dio como esa creación, porque esos detalles de cada mañana, de cada tarde, de cada noche, de salir todas a ver y mirar las estrellas como hermanas, porque ¿qué más éramos, hermanas? Entonces son esas conexiones que se forman y que Juan logró ser muy inteligente en ese aspecto, porque él tenía claro lo que él quería y él tenía claro sus referencias y el cuadre como lo quería, todo. Pero lo que fue importante fue el reunir a toda esta gente y que cada una tuviera un respeto y un compromiso por el proyecto y eso se ve ahí en la película. No, me queda claro que después de este tipo de eventos que ocurrieron, tienen una hermandad especial, porque ya me imagino estar en la noche dormido y de pronto, ¿qué es eso que suena? Es Yuri, está haciendo pipí. No, todo está bien, no se preocupen. Tal cual, o sea, pero, o sea, tal cual fue, así. No, lo peor es que Yuri ni siquiera esperaba que estuviéramos dormidos, Yuri iba orinando mientras uno estaba hablando, Yuri iba orinando. Yo no me iba a aguantar, no me iba a aguantar Arturo, o sea, creo que... No, y además... Estuvo silvestre la película. No, y además que Juan Diego plantea una peli como toda caribe, pues como cálida, donde ellas usaban estos vestiditos y hacía un frío. O sea, no te imaginas el frío, o sea, que igual también salir era como congelarse. Entonces, no, a la madrugada no solamente era el miedo, era el frío, todo, la oscuridad, porque era una oscuridad aturdidora, como dice Yuri, el silencio. Creo que en el silencio tú escuchas unas cosas que como me da miedo estar ahí. Muy loco, una inmersión bien importante. Esta es la que iba a hacer a Conrado, porque está muy callado, pero es el... No, no, me encanta escuchar a Conrado, o sea, no quiero interrumpir. Cuéntame. Precisamente ahorita que hablaban mucho de las similitudes que tiene con The Witch, y eso lo sentí a nivel muy personal, porque es una de las películas favoritas, al nivel de que hasta tengo un tatuaje de la cabra. Ah, ok. ¿Cuándo se llega... Es de la blanca, ¿no? Así es, ahora es blanca, la tonelada negra. ¿Cuándo se llega a ese punto donde se intenta tanto ser bueno que uno se vuelve malo? Uy, compleja pregunta. ¿Cuándo se llega a ese punto de que crees que eres tan bueno que das el paso a ser malo? Que intentas tanto ser tan bueno y quieres forzar tanto ese punto de ser bueno que te vuelves malo. Pues creo que el punto real... Pues yo, Conrado, solo pensaría que el... ¿Me estás preguntando desde el señor o desde yo? No, pues intentando meterme dentro del personaje del señor. Ah, ¿el señor en qué punto, en qué punto, en qué punto? Pues yo pierdo... Igual, si lo quieres decir de alguna manera personal también. Sí, está interesante, está interesante el señor. Fíjate que, pensándolo, pues, es tanto el adoctrinamiento al que tiene sometido a su comunidad y tantas sus creencias religiosas, que él está convencido de su verdad, ¿no? De su verdad, que va a encontrar un mesías, pues mira que, sin adelantarnos aquí a comentar algo de la película, mira que está buscando un mesías y mira cuántos lleva y mira al grado que llega y lo que hace para quedarse con cada mesías, ¿no? O sea, según él, eso está bien, pero mira la atrocidad que hace para quedarse con este último mesías y cómo tiene sometidas a sus hijas con el cuento de la tecnología. Mira lo que pasa al inicio cuando encuentran, encuentra su hija Laila, parte de esto. Y cómo les va metiendo ese adoctrinamiento, ¿no? Y cómo les va metiendo ese miedo, ese terror, esa historia del demonio, esa búsqueda de la luz. Entonces, él se pierde, es tanta su ambición, digámoslo así, su creencia por llevarles un bien a la comunidad, que se pierde, se pierde en su religiosidad y en sus creencias. ¿Cuándo se da cuenta de que se salió de casillas, digámoslo así, cuando ya nada le funciona, no? Cuando todo lo que él hace, en vez de avanzar hacia adelante, él siente que va en retroceso, ¿no? Y que está perdiendo, está perdiendo la sartén por el mango, que está perdiendo ese liderazgo, ese dominio con su comunidad. Ahí se da cuenta de que tiene que hacer algo, buscar un detonante, ¿no? Y mira lo que termina la historia, ¿no? Por ese cambio que trata de dar, ¿no? Bueno, y yo realmente también quiero decir algo, pues me parece chévere la pregunta, porque también siento que en Colombia es muy interesante cómo eso pasa frecuentemente. Y siento que hace parte de la desigualdad, ¿no? Como que, uy, uno lo intenta y lo intenta. Y eso que nosotros, pues, en cierta parte somos muy privilegiados y no tenemos que sufrir con tantas cosas, pues, de la desigualdad. Pero realmente la gente que la pasa mal, pues, intenta todos los días sobrevivir con un sueldo mínimo, intenta seguir siendo una buena persona, pero pues, ni modo. O sea, si yo me doy cuenta que los ricos cada vez son más ricos, y si me doy cuenta que puedo ganar mucha plata con un viaje de coca, pues, marica, empiezo a ser mala y a mandar coca para otras partes, porque qué más, ¿sí? Como que o sobrevivo, o finalmente en algún momento me matan y tampoco estoy dispuesto como a ser parte del sistema para que los otros se sigan enriqueciendo mientras yo voy para abajo, ¿no? Pero eso es lo interesante, creería yo, porque, pues, no todo el mundo pensaría, bueno, nada me sale, tengo mil deudas que me están ahorcando, entonces voy a traficar coca porque me llegó la oportunidad. ¿Hasta dónde tu fe en que va a llegar a esa parte que te va a salvar sin hacer cosas que vayan contra tus principios? ¿Te vas a arriesgar o no? O sea, es como ya muy personal, hablando de fe y hablando de creencias, ¿no? De cuándo puedo dar ese paso que me saque de una, de algo que está bien para pasar a algo que está mal, ¿no? Pues déjenme, les digo que está muy a gusto la plática, pero ya se nos está acabando el tiempo. Así que voy a hacer una última pregunta y me voy a quedar con varias, eso sí. Pero si se fueran a vivir en una comunidad alejada como la de la película, ¿cuál sería su objeto del diablo sin el que no podían vivir? Charo. De una, eso fue a quemar ropa. ¿Cuál sería el objeto del diablo con el que no podría vivir? O sea, ¿un objeto que me diera el diablo? No, que tú te llevarías. Así como la grabadora, te puedes llevar cualquier cosa de tu casa de tecnología a esta comunidad. ¿Qué te llevarías? No, mira que creo que está muy loco lo que tengo en la mano. Tengo una piedra, un cristal. Es una charoita. Es un cristal de protección y de limpieza. Creo que me llevaría esto porque lo cogí casualmente y lo tendría y me lo llevaría. Un cristal. Qué bueno que tengo yo mi celular en la mano. Andrea. Yo precisamente pienso que el objeto del diablo es el celular. Entonces pues me lo llevaría, pero como para hacerle un ritual y quemar esa mierda y olvidarme para sacarlo de mi vida. ¿Yuri? Yo la verdad, si me fuera por una comunidad alejada, sin saber a qué voy a llegar, con quién me voy a encontrar, pues sí me llevaría algo para defenderme, la verdad. O sea, algún, no sé, cuchillo, machete. Sí, algo para defenderme, porque imagínate la naturaleza. Súper delicada. Claro, no, yo soy muy delicada realmente, pero digo, celular, pensé en el celular, pero digo, haría lo mismo de Andrea o me lo llevaría, pero para qué si no va a haber señal. Entonces no serviría de nada. La Biblia o temas así como eso, uno dice, bueno, uno cree y tiene fe en lo que uno ha crecido y lo han criado, ¿no? Pero el tema de la defensa sí me parece genial, porque vos no sabes a dónde vas a llegar. Nosotras, por ejemplo, cuando llegamos a esta comunidad, al rodaje, nosotros no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Nos encontramos con un personal de apoyo, que eran las mismas señoras de las mismas casitas de ahí a los lados, y nos encontramos personajes muy particulares que hicieron parte de nuestra peli, donde uno decía, no sabíamos qué nos íbamos a encontrar, y menos de encontrarnos ese carnero blanco, que la verdad lo tuve siempre alejadito, porque me recordaba mucho lo de la bruja. O sea, yo decía, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Pero no lo gozamos, eso fue lo importante. Nuestro White Phillip. Pero, María. ¿Y Conrado? Y pues, a ver, te cuento, ¿no? Fíjate que estoy en un momento de mi vida que soy desprendido, y creo que siempre me educaron así, ¿no? Soy muy desprendido, lo digo, de corazón, de lo material, ¿no? De hecho, estuve en un grupo de Boy Scout 10 años, y si uno al campamento y le pasaba de todo, el río se llevaba las carnes, nos llegaban a atracarse, nos robaban las carpas, las cobijas, y uno seguía adelante, ¿no? Entonces, yo siempre he sido un desprendido. Me diría una comunidad, me diría la aventura, que venga lo que tenga que venir, a ver cómo salimos, ¿no? Que es como la misma vida, ¿no? El día a día, y ver cómo lo resuelve, ¿no? Conrado, con tener a su niño amarrado en el establo, tiene tema. No, mejor me llevaría una niña para amarrarla ya. Imagínate, ya llevaba cinco, con el de la película, era el número seis, Dios mío. Seis. Ya, ya es suficiente. Pues chicos, quiero agradecerles mucho este tiempo, que les vaya muy bien con el estreno de su película, y pues no me queda más que pedirles que le recomiendan al público de Movix, que no se pierdan la cita. Bueno, recomendamos al público de Movix que no se pierdan Luz, una película hecha con mucho cariño desde Colombia para ustedes, para que vayan a sentir, a cuestionarse, a pensar, a saber si el bien y el mal es la misma persona, y pues va a estar el 22 de octubre en salas de cine mexicanas, así que no se lo pierdan. Amigos, de hoy, el 22 de octubre. Vamos al cine, sí. Un viaje del cielo al infierno, de la luz a la oscuridad. Vayan, vayan. Prediqué, prediqué, padre. Gracias, Arturo. Eche la bendición. Gracias.